saludos amigos queremos enviar un saludo especial para todos nuestros seguidores mexicanos méxico lindo y querido pero para nuestra amiga para Tijuana para Ruth Orquidia con cariño para ti para Chile para Elena Navarro para nuestra amiga también María Isabel Gómez Ramos Colombia con cariño y pura vida Costa Rica para nuestra amiga Lidia Nora con cariño dice así compadre me volando en el libro de Estudio por Dios y el pecho María con sus caritas casi sagrado tu pagaritas va buscando cuando se cansa se para canta y hasta parece que va llorando El voz y aleja y se va cantando, solo Dios te acaba llorando. Ay, mamarillo, corre así lo pecho, mamarillo. No vas de verte y yo estoy llorando, porque Dios sabe al estar adivinando. Yo no sacraste mi alma a tu. No vas de verte y yo estoy llorando. No vas de verte y yo estoy llorando, porque Dios sabe al estar adivinando. Ay, mamarillo, corre así lo pecho, mamarillo. No vas de verte y yo estoy llorando, porque Dios sabe al estar adivinando. Yo no sacraste mi alma a tu. No vas de verte y yo estoy llorando, porque Dios sabe al estar adivinando.